El hallado de Santa María. La bajada estrella de la ruta 8. Las dehesas del camero viejo. Ahí va. Vamos a quitar el... Bueno, seguimos. No sé si va a haber hojas a tope. Quedimos después de quitar la rama esa. ¡Oh, cómo está esto! ¡Y se ve en cabido! ¡Cómo caen las hojas! ¡Uhhh! ¡Otoño en cabellos! ¡Uhhh! Bueno, y los toboganes, famosos toboganes. ¡Opa! 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 ¡Cuidado entre las hallas! ¡Uy! ¡Ya rapen! ¡Yepaaa! cómo está cómo está aquí dale más velocidad y final en el barranco de Santa María bueno final de la senda del ayido ya tenemos Santa María ahí delante